Hola chicos y chicas, bueno, hoy os traigo este tutorial que es bastante sencillo y rápido de hacer y como resulta que me voy al parque ahora un ratito, pues digo, ya que me voy a pintar un poquito, pues voy a enseñarles el tutorial que voy a hacer, el maquillaje que voy a hacer, que es muy rápido y es bastante favorecedor para ir, por ejemplo, eso a la playa o lo que sea. Os voy a enseñar primero los productos que he utilizado. He utilizado esta crema hidratante oil free de Mercadona, ¿vale? de Solcar. He utilizado también estos polvos sueltos de Deli Plus. Os voy a enseñar primero los productos y después las brochas bueno, los polvos sueltos los he aplicado mejor con el pincel difuminador de sombra, porque me lo he aplicado sobre el corrector. He utilizado este corrector que es de Bourjois, de Tox Organic. También he utilizado el lápiz difuminador de cejas de Deli Plus. La crema me la he puesto con una brochita de estas. He utilizado un lápiz de ojos negro, este es de Douglas. Y una máscara de pestañas, la Black Mania de Essence. Me he puesto bálsamo hidratante, un gloss, un cacao, lo que tengáis por ahí a mano. He utilizado este que es de H&M. Después he utilizado los bronzing gold, los polvos bronceadores de sol de Deli Plus. Y para finalizar con esta brochita, me he puesto del cuarteto de sombras de Essence, este moradito. Así que nada, muy sencillo y muy poquitas cosas que espero que os guste y os dejo con el tutorial. Bueno, pues lo primero nos vamos a poner un poquito de crema para protector solar en toda la cara, la brocha, porque aquí por lo menos empieza a hacer bastante solecito. Bien, la hemos puesto aquí en este cristalito que está esterilizado y con la brocha pues nos la vamos a repartir por lo que es toda la cara. Nos ponemos un poquito aquí en la barbilla. Dios, esto huele a verano. Ahora mismo me siento como si fuera verano. Vale. Ahora vamos a hidratar también nuestros labios, porque necesitamos tener los labios bien hidratados para después pintárnoslo. Así que con un poquito de vaselina, nos la aplicamos. Y ya tenemos nuestros labios hidratados y preparados. Ahora vamos a coger el corrector, yo voy a utilizar este. Y nos lo vamos a poner un poquito por aquí. Es muy importante la forma que yo estoy haciendo, ¿vale? Hacemos así. Una especie de triangulito. Un puntito aquí y otro puntito aquí. Y para terminar unos puntitos aquí. Después, si tenemos algún arrojeo y no lo queremos poner, como por ejemplo yo aquí o aquí, pues mejor. Ahora mismo podemos salir al parque porque verdaderamente creo que así triunfamos, ¿vale? Vamos a difuminarlo un poquito. Bien. Este corrector me gusta bastante. Lo que pasa que no lo recomiendo al 100%. Tiene su explicación. Lo tengo porque mi madre se lo compró para ella y a ella le hace unas pelotitas cada vez que se lo pone. Y es que yo se lo he puesto de mil formas y es que a ella le hace unas pelotitas muy raras. Y a mí algunos días me las hace. A algunos no sé por qué. Es muy raro que me las haga. A mí me las ha hecho una vez, de todas las que las he usado, quizás me las ha hecho una o dos veces. Pero también me ha pasado. Entonces... No quiero deciros. Es buenísimo porque no vaya a ser que a alguien pues también le resulte así de... De malo y no sé. No quiero recomendar algo que no va a ir bien. 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 Para fijar el corrector vamos a poner un poquito de polvo translúcido. Bien. Bien. ... ... ... Pero a mí lo que es en sí el corrector me gusta mucho Lo utilizo casi todos los días Pero bueno, después tiene esa pega para algunas pieles, no sé Bien Ahora nos vamos a poner Una sombrita de ojos moradas Voy a utilizar esta Pero nos vamos a poner muy muy poquito Y nos lo vamos a poner Muy pegado a las pestañas Vamos a ir subiéndola Pero muy muy difuminada Y vamos a dibujar lo que sería la cuenca Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ojo Lo subimos Y marcamos la cuenca Vamos a coger un lápiz de ojos negro Y nos vamos a delinear en los ojos Una rayita muy pegada al nacimiento de las pestañas Desde la mitad del ojo hasta el exterior Y si queremos Podemos hacer un pequeño piquito ¿Lo veis ahí? Bien, ahora lo mismo con el otro ojo Ahora vamos a coger el lápiz iluminador El lápiz iluminador de cejas de Deli Plus Y con la parte rosita Nos vamos a delinear la waterline Nos vamos a poner un poquito de máscara de pestañas Cuando nos apliquemos la máscara de pestañas En la parte de arriba Nos la aplicamos así Poniendo la barbilla hacia arriba Y haciendo ligeros movimientos en ciza Y la de abajo Justo al contrario Nos ponemos mirando así hacia abajo Y damos un pequeño pase Bien Ya para terminar Para darnos un toque así más de sol Y más alegre a la cara Vamos a coger los polvos de sol de Deli Plus Y vamos a pasar la brocha Kabuki así Y nos vamos a dar un toquecito En esta zona Y en la manzanita En este movimiento siempre Vale Y ya tenemos otro color Otro aspecto en la cara Y bueno ya estaría terminado Súper rápido Y bastante favorecedor Para ahora salir al parque Así que nada Me voy corriendo Que me esperan Nos vemos ¡Súper rápido! ¡Súper rápido!